Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Me sorprende enormemente y gratamente la cantidad de gente que hay. Esperemos cumplir con las expectativas. Bueno, yo soy Eduardo Pagano, voy a moderar esta mesa. Les quiero contar un poco cuál es la razón de introducir estas tres empresas en el debate de hoy. En el último tiempo se ha producido un fenómeno muy característico que es la aparición de una gran cantidad de startups, de empresas chicas, pequeñas, que surgen básicamente de conocimiento. Y para la mesa de hoy quisimos hacer una selección respondiendo prácticamente a tres desafíos que son inevitables para el futuro. El primer desafío que van a escuchar es la de producir alimentos proteicos, sustitutos de la carne. Eso es una gran demanda de países centrales y vamos a ver cómo desde Argentina estamos respondiendo. El otro desafío es reducir el uso de agroquímicos y utilizar una mayor cantidad de bioinsumos. Eso también es una gran demanda de los sistemas productivos más avanzados. Y vamos a ver algo muy interesante, de dónde obtener bioinsumos, a varios miles de metros de altura. Y el tercer desafío que es tremendamente importante es el manejo de los datos. O sea, durante años, durante decenas de años hemos acumulado una gran cantidad de datos y ahora no sabemos qué hacer con ellos. Entonces vamos a ver cómo una empresa joven propone dinámicas para el manejo de esos datos. Bueno, lo dejo en presencia de los disertantes y bueno, muchas gracias a todos. Buenos días, muchas gracias Eduardo y muchas gracias a Presid por una nueva invitación a compartir un poco lo que hacemos en el día a día con Tomorrow Foods y gracias a Puna y a Calice también por compartir este panel que busca justamente eso, como decía Eduardo, explicar un poco lo que hacemos en el día a día y cómo articulamos para llevar conocimiento y transferirlo en productos y poder monetizarlo. Mi nombre es Agustín Belloso, soy uno de los cofundadores y hoy como CEO en Tomorrow Foods, que es una startup local que busca transformar la matriz productiva apalancando el potencial y la diversidad y la versatilidad de las plantas. Y buscamos fundamentalmente tener un impacto positivo al transformar la manera en que producimos alimentos, alimentos, como decía Eduardo, pero también materiales. ¿Y por qué? Porque alimentos y materiales hoy explican el 40% de las emisiones de dióxido de carbono que tenemos que empezar a reducir si queremos mitigar y combatir el cambio climático. La buena noticia es que el 60% de esos alimentos y materiales bien podrían provenir de fuentes biológicas. De ahí la necesidad de cambiar la forma de producirlos, la oportunidad que tenemos de contribuir a esa mitigación del cambio climático y también obviamente la oportunidad de mercado que esto representa, porque estamos hablando de mercados valuados entre 3 a 4 trillones de dólares. Tomorrow Foods nace cerca del campo, seguimos creciendo cerca del campo, de ahí que nos encanta venir a compartir en Aprecid cada año y creemos que desde el campo hay un montón de valor que puede empezar a dar respuestas a estos desafíos y fundamentalmente cómo producir alimentos y materiales de una manera más eficiente y más sustentable. Y justamente desde el campo y más precisamente desde las plantas es donde creemos que está parte de la solución para esta necesaria transición. Y de hecho nosotros tomamos la capacidad y el potencial de las plantas de transformar elementos que podrían ser simples como el agua, la luz y el dióxido de carbono en materia y energía. Y sabemos que hay un montón de valor en cada una de esas plantas que se producen sustentablemente hoy en nuestro país y la idea es poder apalancar ese valor y liberarlo. Y inspirados en las plantas lo que hacemos nosotros entonces es tomar estos granos, como porotos, arvejas, garbanzos, abrirlos en sus distintas fases y luego recombinar esas fases junto con otros ingredientes funcionales para luego transformarlos en los productos y las soluciones que bien se necesitan para esta transición. Y esto lo hacemos a través de nuestra investigación y desarrollo y a través de la generación de conocimiento y desde un centro de investigación y desarrollo en proteínas vegetales que es pionero en Latinoamérica y donde justamente buscamos desde ahí apalancar todo el potencial y la biodiversidad que tiene en América Latina. Hoy es brevemente, digamos, es como generar conocimiento que justamente lo que nos planteaba Eduardo era bueno, está buenísimo el conocimiento, pero como startups somos empresas, digamos que tenemos que buscar un lucro, nuestro incentivo es transformar ese conocimiento en productos y poder monetizarlo. Y hoy nosotros estamos transformando ese conocimiento en soluciones en un esquema B2B, tanto para la industria de alimentos y bebidas regional, donde colaboramos y habilitamos a que las empresas puedan lanzar nuevos y mejores productos basados en plantas y también colaboramos con el área de los bioinsumos, donde muchas de esas fases que separamos de los distintos granos y cultivos, los transformamos en soluciones para esa necesaria transición hacia materiales biológicos y donde puntualmente hoy trabajamos con un medio de cultivo para lo que es fermentación de precisión en los biológicos. Todo a partir de esa misma arveja, de ese mismo grano que surge producido sustentablemente en nuestros campos y usando siempre la misma capacidad instalada de nuestra planta. El diferencial es justamente generar y apalancar el conocimiento que nos va permitiendo avanzar en ese sentido. Gracias. Creo que al final va a haber sección de algunas preguntas, ¿no, Eduardo? Espectacular. Bueno, me voy presentando mientras vamos poniendo la presentación. Soy Franco Martínez Levis, cofundador y CEO de Puna Bio. Y como bien decía Eduardo, les vengo a contar una historia que arranca varios miles de metros de altura, justamente en la Puna. Bueno, mientras va la presentación arrancamos. Perfecto, ahí está. Transformando 20 años de ciencia en la Puna en soluciones para la agricultura global. Y ustedes dirán, 20 años de ciencia parece un montón. Y perdón, voy a parar para poder ver bien la presentación. Básicamente, esto es la Puna Argentina. Una de mis cofundadoras, María Eugenia Farías, pasó más de 20 años investigando estos ecosistemas. Originalmente en Conicet y posteriormente exclusivamente en nuestra empresa. Y qué hizo durante estos 20 años. Estudió las bacterias que viven ahí. O sea, ustedes dirán, ¿para qué puede llegar a servir? Y estudió cómo esas bacterias permitían a plantas a resistir y crecer ante esas condiciones de estrés. Condiciones de estrés que pueden ser variadas. Desde alta radiación UV, obviamente por la altura. Presencia de metales pesados. Amplitud térmica gigante incluso durante el mismo día. PHs distintos, ¿no? Muy altos, muy bajos. Obviamente que escasez de nutrientes y sequía. ¿Y qué hicimos con esto? Bueno, Puna Bio es una empresa que nace formalmente hace 4 años. Y nosotros hoy lo que hacemos es tener una plataforma de investigación que va desde la prospección. O sea, son literalmente campañas aventureras a estos salares de altura. A buscar muestras, a extraer microorganismos y a investigarlos. Hasta la bioformulación. Que es finalmente producir decenas de miles de litros de producto. Para que productores como ustedes los puedan usar, en este caso, en tratamientos de semilla. Tanto para soja, trigo, como para otros productos que estamos desarrollando. ¿Y qué hay en el medio? Está la etapa de laboratorio. En donde uno hace todos los análisis de entender qué microorganismo puede servir para qué. Y también, obviamente, evaluar su performance. Si uno quiere, por ejemplo, que una bacteria fije nitrógeno. Puede evaluar cuáles son las mejores y cuáles también tienen mayor potencial de adaptarse a cultivos. Como en este caso, el trigo o el maíz. Con eso generamos una colección única a nivel mundial de extremófilos. Y finalmente pasamos a toda la etapa de desarrollo de producto. De invernadero y ensayos a campo. Donde trabajamos en Argentina en más de 20 sitios. Ya tenemos ensayos en Estados Unidos, Brasil y Paraguay. Con ensayistas muy reconocidos. Asociados, obviamente, a INTA, universidades. Se me ocurren los nombres de Gustavo Ferraris, Buencelo Tejerina, Ricardo Arevalo, Federico Morla. Por decir algunos. Y ellos son quienes finalmente validan que todo lo que nosotros vemos en laboratorio y en invernadero. Se traduzca en condiciones reales de campo año a año. Esto tuvo reconocimientos internacionales. En 2022 nos eligieron el descubrimiento científico del año a nivel sustentabilidad. Y esto es importante porque nos permitió abrir muchas puertas. Entre otras cosas nos invitaron a Indibio, que es la aceleradora biotecnológica más importante del mundo. En Silicon Valley. Ahí estuvimos trabajando, tuvimos un laboratorio y levantamos una ronda de inversión. Que nos permitió traer esa inversión acá y amplificar nuestra investigación. Este es nuestro centro de investigación de Puna Bio. Está en Tucumán. Ahí tenemos 25 personas trabajando todos los días en el desarrollo de nuestros productos. Hay varios acá, así que tenemos un stand, también los pueden conocer. Y algo para solamente mencionar y el poder transformador que tiene la ciencia argentina. Y para mostrarlo en una imagen es, esto era nuestro laboratorio hace dos años. Antes de que nosotros lo agarráramos y empezáramos a trabajar con él. Mediante un convenio con la Universidad de San Pablo T. Y más importante incluso que la investigación que permitió lograr esta inversión, son los productos que pudimos lanzar. Un poco el objetivo de esta charla también era mencionar cómo se pasa de biotecnología y de ciencia a productos y soluciones para el agro. Y les voy a contar de uno. Hay otros productos que también ya están en desarrollo, incluso comerciales. Pero Kunza Soja fue el primer producto que nosotros lanzamos después de todos estos años de investigación. Es un complejo de dos bacterias. Es un mismo líquido que se aplica como un tratamiento de semillas complementario al Brairisobium que se suele aplicar. Y que vimos durante tres años de evaluaciones y ahora ya va a ser el cuarto, así que esos números de ensayos incluso van a crecer. Incrementos de rendimiento promedio entre 250 y 400 kilos. Hay variabilidad obviamente por diversidad de ambientes, pero el retorno es muy considerable teniendo en cuenta el costo. El bajo costo que tienen hoy los bioinsumos y particularmente incluso nuestra solución. ¿Y cómo se tradujo esto en mercado? O sea, porque uno puede tener un gran producto, pero después obviamente que hay que llevarlo al mercado. Y los productores tienen que ver realmente los resultados. Hoy ya están aplicadas más de 200.000 hectáreas con este primer producto. En el último año crecimos cinco veces y eso es importante porque gran parte de ese crecimiento vino de productores que volvían a confiar, que recomendaban nuestro producto y que ampliaban su tasa de aplicación. En promedio nos compraban el doble el segundo año que el primer año. Entonces esto muestra no solo obviamente que nos pone contentos desde un punto de vista de adopción y desde un punto de vista de poder invertir más en desarrollar otros productos, sino que también desde el punto de vista que el producto se está probando en el campo. O sea, quienes realmente tienen que ver los resultados son los que están confiando en nosotros. Entre otras novedades, estamos cercanos a ingresar en Brasil y en Estados Unidos inicialmente con este producto. Y para dejarlos con un poco que sigue, tenemos más productos en desarrollo. Hoy también lanzamos hace tres meses un producto para trigo de otras bacterias que están enfocadas en este caso en fijación de nitrógeno. Vamos a ampliar equipo y llevar más ciencia argentina al mundo. Realmente creemos que la plataforma que tenemos y a la vez al haber podido traer también inversores internacionales a nuestro país, vemos que el mundo también está creyendo que los extremófilos pueden ser una alternativa para tener una agricultura más resiliente. Y por último, llevar la ciencia argentina a más países. Así que bueno, va a haber espacio de preguntas y también estamos en un stand, así que quien nos quiera conocer, más que bienvenido. Gracias. Bueno, mi nombre es Esteban Hernando, soy cofundador y director científico de Cálice, de formación biotecnólogo con doctorado y múltiples postdoctorados. Ex investigador de CONICET, que bueno, como todo va cambiando, decidimos alocadamente con Ramiro Oliveira, otro de los cofundadores, arrancar Cálice en el 2022, así que somos una empresa bastante nueva. Y como decía un poco Eduardo, somos gente de datos y no llegamos a los datos de la nada. Arrancamos, cuando arrancamos Cálice, lo arrancamos como una empresa que estaba enfocada en el mejoramiento vegetal, particularmente en edición génica, o sea, hacer mejoramiento usando CRISPR. Y cuando uno se mete a hacer CRISPR, 20% del desafío es hacer el evento de edición génica, pero el 80% más importante es saber qué gen vas a editar. Estás hablando de un organismo que tiene capaz 80.000 genes, ¿cuál de esos 80.000 es el que vos tenés que tocar para lograr lo que vos querés? Y en eso yo trabajé casi toda mi carrera. Y cómo se responde a esa pregunta con bioinformática. Entonces, Cálice, desde su momento germinal, era una máquina de analizar datos y de generar herramientas bioinformáticas para descubrir este gen afortunado, el gen que queremos, dentro de pools de 80.000 genes, 120.000 genes, lo que fuere. Y cuando empezamos el proyecto y empezamos a hablar con empresas, todas las empresas nos decían, es espectacular la edición génica, un editado puede estar en tres años, pero tengo problemas más inmediatos. Y esos problemas los tengo que resolver hoy, no de acá a tres años. Entonces, encontramos en la parte informática, en la parte computacional, una herramienta espectacular para poder resolver los problemas de hoy. Y si hoy vamos a una empresa de mejoramiento, una semillera, o una empresa que trabaje con variedades para generar otro bien, por ejemplo, una maltería, todas se enfrentan más o menos lo mismo. Los programas de mejoramiento, los programas que involucran plantas como seres vivos, llevan tiempo. Y hoy estamos en un mundo que está cambiando con una velocidad que nunca se vio. Por un lado, cambio climático, la velocidad con la que está cambiando el clima hoy, nunca se ha visto. Y por otro lado, los usos y costumbres de la gente. Hoy, por ejemplo, estamos enfocados en otros cultivos, como acá contaba Agustín. Entonces, todos estos cambios requieren que las plantas cambien, y a una velocidad que nunca antes vieron. ¿Y qué es lo que limita al mejoramiento vegetal? Bueno, la biología misma. Hacer un ensayo a campo lleva tiempo, estamos circunscriptos a los tiempos de desarrollo de las plantas. Obviamente, los ensayos son costosos, las redes de ensayos son costosas. También, esos ensayos están expuestos a enfermedades, están expuestos a las adversidades climáticas, con lo cual, no siempre un ensayo que se hace se capitaliza en forma de datos. Y una vez que llegamos a los datos, no hay herramientas, quizás muy sofisticadas, que permitan integrar todo, o particularmente, como decía Eduardo, el agro argentino hoy es un, digamos, un arca de datos increíble. Entonces, la pregunta es, ¿podemos aprender algo de esos datos? Hoy estamos embebidos en datos, nosotros somos una fuente de datos. ¿Y cómo aprovecha Cálice o cómo pensamos nosotros esos datos? Nuestra forma de pensar se llama biología de sistemas. Entonces, es algo, uno conoce inteligencia artificial, no muchos han escuchado nombrar la biología de sistemas. ¿Qué es la biología de sistemas? Es una forma de pensar la vida. Es descomponer un sujeto de estudio en todas las fuentes de información que genera. Entonces, por ejemplo, una planta, como está ahí, ¿cómo vemos la planta como dato? Una planta es de una genética, de un genotipo, que crece en un lugar, ese lugar tiene una condición climática. Está en un suelo, ese suelo tiene una composición, tiene microorganismos en ese suelo. Vamos a tener condiciones climáticas que van a venir adelante de ese cultivo en distintas etapas del ciclo ontológico. Todo un cultivo a campo, todo un ensayo a campo, es básicamente un gran sistema. Y eso lo podemos descomponer en capas, capas de información. Que cuando descomponemos todas esas capas de información que nos dan piezas de información distinta, lo que nos permite hacer es, una vez que tenemos toda esa data, todas esas distintas capas, las reconstruimos en un sistema. Y ese sistema vive en una computadora, básicamente. Entonces, de alguna manera, podemos pensar que tomamos un cultivo, que es el objeto de estudio, lo deconstruimos en las distintas fuentes de variables que impactan sobre ese cultivo, y se reconstruye a nivel computacional. Y acá dedicamos los últimos 15 años de nuestras vidas, los que somos parte de Cálice, en de construir un organismo y rearmarlo como sistema biológico. Pero bien, ¿cómo transformamos eso a algo que sirva para el agro que se pueda aplicar? Y eso es lo que hoy transformamos en un software, que llamamos Nodes, que es un software, básicamente, que permite indagar estos sistemas, ya los sistemas biológicos, por ejemplo, un sistema de maíz, un sistema de trigo, vive adentro de la computadora y nos permite no solo entender lo que le pasa al cultivo, sino predecir qué es lo que le va a pasar si cambiamos las condiciones, ciertas condiciones que querramos nosotros cambiar. Y eso lo logramos hacer predicciones con un 80% de certeza, que eso es una de las cosas espectaculares. ¿Por qué? Porque para entender toda la información, el humano queda corto, la inteligencia artificial es perfecta para resolver ese problema. ¿Y qué es lo que puede hacer hoy Nodes? Puede hacer, por ejemplo, brining computacional, seleccionar de un germoplasma las genéticas que tengan más potencial para combinarlas para un ambiente específico. Si ya tenemos genéticas que han visto distintos ambientes a lo largo de su historia, basados en los datos históricos, podemos predecir la interacción genotipo-ambiente y hacer posicionamiento de productos. Esto inclusive sirve para importar variedades que nunca han visto suelo argentino. Y otra de las cosas que podemos hacer, que de alguna manera fue por donde arrancó Nodes, es saber qué genes son los responsables detrás de ciertas características de interés. Hoy, este desarrollo fue rapidísimo, gracias a las capacidades computacionales, ya estamos aplicando, ya hay varios adoptantes de Nodes, desde maíz, por ejemplo, donde podemos construir grupos heteróticos sin usar marcadores moleculares, solamente basados en pedigree y datos históricos de campo. Podemos predecir, como decía, interacción genotipo-ambiente en autógamas, predecir interacción genotipo-ambiente-manejo y calidad de producto final. Eso lo estamos haciendo por una empresa maltera. Podemos predecir cómo va a ser la espuma de la cerveza, sabiendo qué genética se va a usar, en qué localidad se va a usar, por ejemplo. Esa información es invaluable. Y también, por ejemplo, estamos haciendo desarrollos en soja, donde estamos descubriendo genes que son responsables de rendimiento, que es una parte de una figurita difícil, por ejemplo. Entonces, hoy, Nodes, que es el software, lo estamos promocionando en un stand. La idea es que se transforme en un asistente virtual para toda la cadena del agro. Poder tener, no solo una visión global de los programas, una visión global de las empresas, sino aprovechar el poder predictivo, poder tomar la información que ya tienen las empresas para poder hacer predicciones. Y esas predicciones nos van a permitir tomar decisiones basadas en datos, que es lo importante. Que es reducir el tiempo en adivinar o en prueba y error. Sino, poder predecir todo en la computadora, simular todo en la computadora, y ahorrar tiempo y ensayos a campo, que es lo que cuesta. Hoy, esto lo estamos aplicando en cultivos, pero ya estamos desarrollando las plataformas para poder incorporar a los modelos la interacción con biológicos. Porque fumigar con un biológico, aplicar un biológico, es poner un sistema vivo arriba de otro sistema vivo, que es la planta. Y también estamos avanzando, por ejemplo, en animales. Porque el breeding de maíz, a nivel matemático, no dista absolutamente nada del breeding de animales. Todo ser vivo es susceptible a ser modelizado y se puede llevar a una computadora. Y esto citando un poquito al fundador de NVIDIA, que NVIDIA son las placas de video que hacen posible que podamos hacer estos cálculos, él a principio de año dijo, la próxima revolución es la biología digital. ¿Por qué? Porque todo ser vivo se puede simular incílico y eso nos va a permitir avanzar 10 veces más rápido, 100 veces más rápido de lo que venimos avanzando haciendo los ensayos a campo. Así que básicamente eso es lo que hacemos. Gracias. Gracias. Hola. Muchas gracias a los tres disertantes. Tengo algunas preguntas que me llegaron por el celular. Hay una que dice que es para los tres, digamos, contesta el que quiere. ¿Cómo es emprender en Argentina en los últimos 15 años? Creo entender que dice cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible emprender en Argentina en los últimos 15 años? No sé quién quiere contestar. Voy a arrancar. Diría que es más fácil que los 15 años anteriores a esos 15, porque se está desarrollando un ecosistema, digamos, no solo entre los privados, que por ejemplo acá entre las startups colaboramos entre nosotros y buscamos esa articulación privada-privada, sino también un ecosistema mayor con el público y las tres de las y acá tenemos una base científica tecnológica que también articula o surge del propio sistema científico, que esa es una ventaja que tiene Argentina. Entonces, en la medida que podemos articular que vamos teniendo distintos casos de éxito de las startups, no solo digitales como las que conocemos, mercado libre, despegar y demás, sino también del segmento agri-food tech o biotech, también se va robusteciendo y se va haciendo un poco más simple. Obviamente después la macro siempre es desafiante en Argentina, pero eso no hace falta decírselo al campo, que siempre va con el viento en contra. Lo que hacemos creo desde las startups, no solo para estar convencidos nosotros, sino para atraer talento, ir convenciendo a inversores, ir convenciendo a los primeros clientes, es tener un propósito bastante claro. Y creo que las tres startups compartimos una visión bastante ambiciosa, hablamos de que queremos transformar industrias que vienen haciendo las cosas de una manera, bueno, eso es lo que nos hace levantarnos todos los días y en definitiva sobreponernos a distintos palos en la rueda, y obviamente un contexto que es mucho menos amigable que lo que lo tienen en otros países. Pero bueno. Completamente de acuerdo y para complementar, el típico chiste que nos hacen inversores a veces de afuera es que todas las startups argentinas que ven son casi que por definición extremófilas, o sea, tuvieron que sobrevivir a condiciones adversas y a dificultades casi que día a día, o sea, este tema de tipos de cambio o básicamente inestabilidades macroeconómicas, inflación que afuera serían impensadas y no sería una preocupación. Eso por otro lado, no hay que descartar las ventajas que tenemos y por qué confían inversores internacionales a pesar de dificultades macroeconómicas. Talento, muy importante, o sea, hay polos de particularmente en nuestro sector de ciencia que no hay muchos polos de talento que le puedan competir de igual a igual a Argentina en este caso, en sus respectivos nichos. Y segundo es que hay para muchas cosas, tenemos ventajas de costos importantes. Entonces, si uno puede hacer talento de ciencia de primera línea a un costo o un uso de capital mucho más eficiente de lo que serían mercados desarrollados o otros mercados, uno puede tener una ventaja, puede competir a un costo mucho más eficiente. Sí, me sumo a las palabras. Creo que también, como decías vos, el argentino es extremófilo por naturaleza y el contexto que tenemos como ex investigador, creo que lo que aprendemos todos es, y el argentino Average, sacar agua de las piedras. Es lo que sabemos hacer, somos creativos cuando a falta de recursos, que es el status quo de lo que nos toca, es siempre apelar a la creatividad y apelar al intelecto para sacar esa vuelta de rosca extra para poder hacer algo. Y creo que eso es lo que hace que nos levantamos todos los días, suspirás, y decís, bueno, vamos adelante con esto y a seguir sacando agua de las rocas, que es lo que sabemos hacer. Bueno, coincido plenamente con todo. Y además, como soy una persona mayor, he tenido mucha experiencia. Por ejemplo, una vez en Estados Unidos uno me dice, ¿y ustedes a pesar de todos los problemas que tienen, cómo es que son tan competitivos? Bueno, tengo una pregunta para cálice. ¿Están pensando en que el usuario final de la herramienta sea el productor o un investigador? Los semilleros, ¿les comparten la información propia que tienen? Es una buena pregunta. Digamos que Nodes el software corta a toda la cadena. Va desde el breeder, el semillero, al responsable técnico comercial, al productor. Cada eslabón tiene ciertas herramientas del software que le interesan más, pero sí, es aplicable para toda la cadena. Y después, lo otro que decías es súper interesante, hay gente que sin compartió datos, por ejemplo, acá está Diego Maranessi de Quimarsen, fueron uno de los primeros que vio el potencial en Nodes y abrió información. Otros no. Lo que tiene bueno esto, que una vez que uno entrena un modelo, nosotros los modelos los entrenamos particularmente con datasets enormes de Estados Unidos, de universidades clásicas, del Corn Belt y demás. Los modelos, una vez que uno los entrena, ya está hecho. Entonces, no hace falta que nosotros veamos información nueva para que el software funcione. Ese trabajo ya está hecho. Entonces, hoy por hoy, si el usuario quiere, Calice no ve absolutamente nada de la información. Si el usuario quiere y es abierto, nosotros podemos reentrenar el modelo con los datos específicos del cliente. Entonces, ¿qué ventaja le da? Sobre un modelo que ya entiende cómo funciona el sistema, supongamos un programa de breeding de maíz, va a saber cómo funciona un programa de breeding de maíz en una región puntual, con un germoplasma puntual, con ciertas condiciones puntuales. Entonces, va a entender mejor a su usuario. Y ese software va a funcionar mejor que la versión base. Así que, de alguna manera, podemos interactuar de muchas formas con distintos prospectos del cliente. Sí, acá tengo otra pregunta para vos también. Es relacionado con la anterior, ¿no? ¿No deses un software que vos creés que tiene potencial o aplicación para los productores? Sí, totalmente. Creo que principalmente al momento de elegir variedad, hace poco en A Todo Trigo, estábamos hablando con Gustavo Slaffer, que es un investigador muy prestigioso argentino, que está en España, y nos decía, me encanta lo que hicieron, porque el productor puede cambiar de genética, pero no puede cambiar de campo. Entonces, en ese proceso de poder elegir variedades es importantísimo. Y después, otro dato no menor, el productor argentino es súper sofisticado. Yo recuerdo a mi familia en San Nicolás y sur de Santa Fe, tener datos en libretitas de siembras de soja de un montón de años. Esa información hoy se puede capitalizar. Si un productor tiene datos climatológicos, de análisis de calidad del suelo, o simplemente sabe cómo les fue en los últimos cuatro años, esa información le pueden sacar jugos usando notes. Acá hay una pregunta para todo el panel, que yo la voy a concretizar. Para el panel, la pregunta es, ¿qué los inspiró para hacer estos proyectos? Entonces, básicamente a vos te digo que no veo que hayas bajado de la concagua, porque te dedicás más a otra cosa. ¿Cómo fue la relación con la doctora Faría, digamos, que es la Indiana Jones de Argentina? Contá un poco esa historia. Te voy a robar después la metáfora de la Indiana Jones, totalmente. No, nosotros nos conocimos con mis tres cofundadoras, somos cuatro cofundadores, tres científicas de Tucumán y yo, mediante un proceso de aceleración. Hay una aceleradora que se llama Grid X, que surge acá en Argentina y hoy ya tiene otros proyectos en Latinoamérica, que ellos juntan científicos con tecnologías de alto impacto y potencial con emprendedores de negocio o básicamente personas que puedan manejar la parte más financiera o de negocio del proyecto y llevar esa tecnología justamente a productos. Y yo estaba volviendo de hacer un posgrado, una maestría en administración en Estados Unidos y ahí conocí a uno de los fundadores de esta aceleradora y empecé a trabajar. Es más, me acuerdo de la primera interacción, fue ayudando pro bono a Agus, mandándole papers que yo veía relevantes y hasta para algunas competencias que había allá en Estados Unidos. Me empecé a adentrar un poco en el potencial de la biotecnología y la ciencia y ahí formé parte de este programa que para explicarlo es como un Tinder. Juntan 20 científicos o científicas y 20 emprendedores o gente que viene de Mastrías o de gente de lugares de negocio. Y ahí empiezan a hacer match. Y a algunos de esos match les invierten para que empiecen a probar su tecnología. Y nosotros empezamos así. Y un poco lo que inspiró o lo que a mí más me llamó la atención de nuestro proyecto es que yo veía un problema brutal en términos de la degradación de suelos, o sea, las tendencias de degradación de suelo a nivel mundial. Veía una tendencia que hoy está mucho más clara que hace cuatro años, pero hace cuatro años ya se veía venir del cambio climático y el clima en general yendo hacia climas cada vez más extremos. No hace falta explicarles a los que están acá de las últimas tres campañas de Argentina. Y veía que estaba ese problema y no podía creer como especie, o sea, la humanidad todavía no tuviera resuelto cómo íbamos a alimentar a la población en 20 años. Me parecía algo que yo hubiera pensado desde la comodidad de mi hogar que eso ya iba a estar resuelto. Y eso fue lo que un poco, aparte de generar una relación espectacular obviamente con mis cofundadoras, la dimensión del problema y el potencial de nuestra ciencia de ayudar en ese problema fue lo que nos llevó a crear Puna Bio. Sí, es un poco para ver la importancia de los extremófilos, el extremófilo más importante hoy es de donde se saca la enzima para hacer el PCR, digamos, que todos alguna vez creo que nos hicimos un PCR para ver si teníamos COVID o no. Exactamente, ahí un poco los extremófilos son usados básicamente en salud y en otras aplicaciones industriales por esta tolerancia al estrés. Nuestra innovación es llevar ese uso a la agricultura. Perfecto. Vos me habías contado cómo era tu historia, que partía de la ciencia y todo eso y me pareció sumamente interesante esa migración que fueron haciendo con el tiempo donde en un principio pensaron que la edición génica era la panacea universal y cómo fueron llegando y me parece muy interesante esto que dijiste vos, aunque va en contra de mis intereses, ¿no? De que pueden llegar a suplir el uso de marcadores moleculares en los programas de mejoramiento. No vamos a discutir eso, en otro momento lo hacemos. Pero, digamos, yo te quería preguntar, a nosotros nos resulta muy difícil llegar al breeder clásico, al breeder tradicional para estimularlo para el uso de marcadores moleculares para asistir a los programas de mejoramiento. ¿Vos cómo ves la recepción de los breeders en cuanto a la propuesta de ustedes? Creo que lo que baja la persiana o cuesta mucho el marcador es que es caro. Y también, si no tenés, no sos una empresa enorme que tiene buenos genomas completos, secuenciados y demás, es improbable o cuesta mucho más sacarle valor a un marcador. Nosotros tenemos, por un lado, siempre pensamos en el usuario. Que esto sea como Instagram. Nadie hizo un curso para usar Instagram o Facebook. Nadie hizo un curso para usar WhatsApp. El user tiene que llegar a Node intuitivamente, tenés que entender y tenés que poder sacar información. Entonces, eso, por un lado, que sea centrado en el usuario, le da facilidad. Hacer un análisis de marcadores moleculares, estadístico, no es para todo el mundo. Y después, como te decía, el tema, costos y disponibilidad de información. Nosotros, desde el momento cero, nos propusimos, cuando encaramos o cuando trabajamos con una empresa, no pedir que hagan nuevos ensayos. Porque en Argentina cuesta un montón secuenciar un genoma y cuesta un montón hacer marcadores. Entonces, es una aproximación que es un poco costosa. Quizás, sí, usando datos históricos y sacando el agua de esas rocas, podemos capitalizar información, podemos pensar en hacer un poquito de marcadores y empezar a andar ese camino de alguna manera. Bueno, me respondiste muy bien, aprobaste. Y ahora, Agustín, no tengo más preguntas acá de la gente, así que si quieren hacer preguntas, todavía tenemos un poquito de tiempo. vos venís de una familia emprendedora por naturaleza, ¿no? Digamos, yo conozco a tu papá y bueno. ¿Por qué? ¿Por qué la, básicamente, entiendo de que todos los cultivos que mencionaste, corregime si estoy equivocado, el más importante es la arveja, ¿no? Y creo que es arveja amarilla, ¿no? Bueno, acá en Argentina, en algún momento yo estuve consultando a algunos productores y no ven mucho el estímulo de cambiar su sistema de producción hacia, básicamente, arveja, ¿no? En algún momento se hizo, pero después medio que hubo una cierta desilusión. No estamos hablando de arveja amarilla, justamente. ¿Ustedes cómo consiguen la materia prima? O sea, ¿cómo o si necesitan que haya difusión del cultivo de arveja amarilla en la Argentina? Hoy lo que buscamos con Tomorrow Foods es ir poniendo de relieve la oportunidad que tenemos de ser un proveedor a nivel global de proteínas vegetales en sus distintos usos, como proteínas alternativas para alimentos, pero también en lo que son bioinsumos, ¿no? Y un poco todo el trabajo de generar este conocimiento de entender cómo podemos desarmar una arveja y de repente no sólo hacer análogos cárnicos, sino también insumos para bioplásticos o un medio de cultivo para fermentación de biológicos, es poner de relieve eso. Y lo que vimos cuando arrancamos es que desde el punto de vista agronómico todos los productores saben de las bondades de las legumbres, ¿no? Si hablamos de grupo de las legumbres, intensifican y diversifican las rotaciones, fijan nitrógeno en el suelo, dejándolo más disponible para el cultivo que viene o desplazando fertilizaciones de síntesis química, en el caso de legumbres invernales también permiten tener el suelo cubierto, no voy a seguir porque soy abogado, he aprendido de la familia, pero todos, seguramente, los que están acá tienen muy claro ese beneficio agronómico. lo que todavía no está resuelto es el beneficio económico, digamos, y por qué la arveja amarilla o un garbanzo o los porotos no tienen más adopción, es porque el 98% o más va a la exportación y depende de mercados volátiles, de hecho, en el exterior las legumbres se les dice pulses, y es por qué son pulsos de mercado. Entonces, un año el garbanzo en Córdoba llevaba, el productor de Córdoba a nivel global llevaba a dar mil dólares y estaban todos enloquecidos con el garbanzo, se armaron plantas y demás, pero básicamente se podía explicar porque habían fallado cosechas en otros lados. El año siguiente tenés una cosecha más razonable en otros orígenes como México y Canadá y eso es oferta-demanda, baja el precio y los productores se encontraban que con esta promesa de hacer garbanzo todos los años en su rotación y obtener mil dólares por tonelada ya no era tal. Entonces, nosotros nos propusimos romper con eso, ponerle esta oportunidad para transformar en origen esos cultivos, o sea, cambiar el paradigma del modelador-exportador por un modelo de agregado de valor en origen y transformación de esos cultivos en productos de alto valor agregado. Y lo hacíamos porque también vemos que el mundo está pidiendo eso, ¿no? En estos desafíos del cambio climático, comentaba Franco también cómo vamos a hacer para producir más y mejores alimentos de manera eficiente y sustentable, las proteínas vegetales son parte de esa solución y vienen a responder eso. Y la ventaja que tiene Argentina es que parte de varios casilleros casilleros más adelante a partir del sistema en siembra directa o lo que hoy se empieza a conocer en términos, en otros términos como agricultura regenerativa, lo venimos haciendo hace 30 años. Entonces, no sólo queríamos cambiar el paradigma de modelo de exportador, sino empezar a contar toda esa historia de cómo Argentina ya viene haciendo las cosas de manera correcta o cuidando el suelo, pero si además le dábamos un incentivo al productor para empezar a hacer más de esta legumbre, es mejor y si va a cuidar el suelo, mejores cultivos y entrar en un círculo virtuoso y darle al mundo esas proteínas alternativas de origen sustentable que tanto nos está pidiendo para esta transición. Después, en el devenir de la startup, digamos, en los ciclos de innovación de las proteínas alternativas, de los alimentos basados en plantas en particular, fuimos encontrando ciertos desafíos, pero que nos fueron justamente desafiando o empujando a encontrar nuevos usos, no la arveja únicamente para hacer hamburguesas plant-based o lo que vos en la presentación decías, sustituto de la carne, sino también qué más valor le puedo sacar, porque si no me quedo con una proteína media cara o hago todo un proceso de extracción que termina siendo ineficiente porque uso solo una fase, entonces el desafío fue agregarle valor a eso otro y realmente aprovechar todo ese potencial. Creo que estamos en ese camino de poner de relieve esa oportunidad y de mostrarle al mundo que hay una manera de producir más sustentablemente y llevar eso en una cadena en transformarlo en las soluciones que hoy nos pide esa transición. Muchas gracias. Bueno, y acá creo que puede ser la última pregunta. Nos acaban de mostrar que el futuro ya llegó. ¿Qué hay después de eso? Poco complicado de contestar. Bueno, a ver. para dar nuestro punto de vista a nivel biológico que es nuestro área yo creo que hay muchas etapas de ciencia que se están acelerando así como estuvo la aceleración de la computación hoy eso está llevando a como nos mostró Calice aceleración de modelos de inteligencia artificial a testeos que ya no requieren tantos ensayos a campo ni siquiera cosas en invernadero hay cosas que se tienen que seguir haciendo pero hay herramientas de biología molecular hay herramientas de bioinformática que van a llevar a un desarrollo más rápido de mejores soluciones y a de más soluciones entonces en nuestro caso creemos que la solución sigue estando en la naturaleza hay muchos vemos que por ejemplo hay soluciones que se están haciendo mucho con edición génica o con transgénicos que nosotros quizás buscando en lugares donde no se suele buscar encontramos cosas que naturalmente evolucionaron durante 3.500 millones de años y performan mejor entonces para nosotros el futuro lo que sigue en los biológicos es básicamente una adopción mucho más generalizada hoy hay soluciones que están muy generalizadas el caso de los inoculantes acá en en Argentina o en Brasil en Brasil los nematicidas hay soluciones que ya son el nuevo estándar que desplazaron completamente a los químicos nosotros creemos que nuestras soluciones tienen el potencial de transformarse justamente en nuevos estándares para la producción creo que por lo menos con lo que hacemos nosotros el futuro así como todos los proyectos están orientados para el mismo lado que es usar lo menos o sea generar el menor impacto posible en el mundo ya está bastante chocado y si queremos seguir existiendo tenemos que cambiar la forma en que hacemos las cosas tenemos unos seres majestuosos que son las computadoras que nos permiten poder simular y generar un montón de cosas que antes hacíamos en el mundo de lo real antes íbamos al banco ahora desde el celular transferimos llevar otros aspectos de nuestra vida hacerlos a nivel computacional de esa forma vamos a bajar el impacto que generamos sobre el planeta si, solo a modo de cierre y para sumar creo que esto el futuro siempre está adelante porque y lo vemos así puesto recién empieza creo que lo lo que estaban explicando los chicos es la convergencia tecnológica como tecnologías que usábamos en otros verticales en otros nichos los empezamos a aplicar acá y abren todo este mundo de oportunidades pero es tal lo que abren que no sabemos qué más podemos hacer y el desafío creo y como lo charlamos antes preparando el panel con vos Eduardo es siempre bajar aterrizar eso y traer algo que el usuario lo pueda usar de nada sirve quedarnos con que nuestra tecnología enamorarnos de la tecnología en cierta medida sino traer y poder aterrizar eso en productos concretos que se usen y que realmente le brinden una solución o vengan a resolver alguna necesidad o problema puntual del usuario o en este caso del productor del consumidor final o de quien fuera pero todavía hay mucho por hacer bueno muchas gracias le damos un aplauso al panel y un papel aplausos